Este stream lo resuba a YouTube para que todo el mundo vea que vamos a jugar hoy al nuevo pack de los sims 4 si quiero en vanilla es decir sin mods ni cc el único mod que tengo puesto es el ms command center y el ui cheats por temas de directo pues para controlar las necesidades y ya pero nada más que influya la jugabilidad del pack para ser lo más justos posibles con el pack y obviamente este directo como os he dicho anteriormente y durante esta semana está siendo patrocinado por electronic arts y el programa creator network tengo nervios quiero saber qué tal todo después de este lanzamiento sé que se han solucionado cosas hemos visto que se han solucionado cosas pero vamos a ver qué tal 100% vamos a empezar nueva partida vamos a ponerles que estén prometidos vale ya directamente prometidos prometidos vale hola fa fa 66 y esta queridísima sims madre mía qué raro veo mi juego sin mods vale voy a poner con el filtro de el pack si quiero esto podría considerarse una review post lanzamiento perfectamente sin problema vale y este peinado me flipa me parece absolutamente precioso la verdad te lo digo vamos si me dais elegir un peinado favorito del pack yo te diría que este sin duda este también me pareció bastante bono pero vamos sin duda este súper bonito súper bonito vale otra cosa mariposa bueno los ojos le voy a poner verdes en general qué os pareció a vosotros mijos el tema del cast del pack yo la verdad bastante mejor de lo que se había visto en el tráiler se habían visto algunos vestidos pero no todos y finalmente me gustaron bastante sobre todo este me parece súper bonito este también pero son casi todos de estilo formal y demás pero creo creo que este y este los podemos extrapolar pues a un atuendo cotidiano normal no en rojo no en rojos muy elvira y elvira lápida el azul el collar por cierto le tenemos en azul sí a mí me gustó mucho el cast aunque he hecho en falta el velo yo también lo dije en la review del early access y lo digo ahora también los velos podían haber venido sí y luego tenemos a jim reyes y el peinadito del pack es este la verdad el peinadito este no me termina de convencer si te soy sincero yo hubiera preferido un poquito más de variedad siempre ya sabéis esto pasa hasta en la vida real y en todo siempre hay más contenido para chicas y para chicos oye por cierto mirar qué detalle que me encantó para celebrar por ejemplo las fiestas de despedida y todo eso tú le pones voy a poner aquí si quiero tú le pones este trajecito tranquilamente a tu sim espérate que le vamos a poner la parte de abajo esto me encantó no sé si si os disteis cuenta pero me encantó le puedes poner como dos atuendos vale y luego que vaya a la fiesta así y cuando acabe la fiesta así os habéis dado cuenta de que es exactamente la misma camisa y la misma corbata en plan uno arregladito saliendo de casa perfumado peinado y cuando vuelves de repente pum así eso pasando a las fiestas no digáis que no no digáis que no este detallito me gustó mucho eh mucho 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 los anillos me gustaron un montón además que hay bastante variedad me gustaron eh bastante mira este es uno de ellos mira qué bonito luego tenemos este otro este me parece que es el que salía en el trailer en primer plano luego tenemos este que es un poquito más normal súper normal ahí está ahí lo veis y luego este que probablemente sea mi favorito porque es el del pedazo de pedrolo mira qué pedrolo mirar qué pedrolaco me encanta ese anillos de compromiso digo sigue estando el bug de la camisa con el pantalón de los chicos ah pues no lo sé voy a verlo ahora lo vemos vamos a poner que sea primavera por ejemplo bueno primavera antartosa igual llueve mucho hacemos que sea verano mejor y nos vamos a ir a qué casita esta me encanta os lo juro esta es un islote para ti solo en una en una casita o sea es un sí como una casa es un sí por favor o sea vámonos el bug con el de los pantalones me parece que era en uno de los atuendos completos que se glitcheaba aquí detrás no me acuerdo cuál era creo que era este con el pantalón nuevo eso está arreglado eh ahí está era este perfecto 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 ese traje me parece mafioso totalmente de hecho le falta en tartosa le pega mucho el tema de la mafia entusiasmarse por próxima boda estás nervioso yo sí cotillos del pueblo vamos a conocer a gente vale porque vamos a tener invitados aunque luego puedo generar algunos amigos por aquí se rumorea que la construcción de la hacienda Tebas ojo se financió con el oro de un tesoro pirata otro rumor afirma que después de construir la villa Rodrigo Tebas enterró el oro sobrante en algún lugar cerca del pueblo si alguien lo encontrase sería rico ahora bien también es evidente que no escatimaron en gastos para hacer de la hacienda un lugar de lujo es posible que lo único que quede sea calderilla interesante a mí me había dicho por ahí que con los cotillos del pueblo salen cositas a la luz sí bueno pues vamos a conocer a la gente mirad que bonita esta zona de mis favoritas el mundo os juro que es la cosa más bonita bueno la hacienda Tebas para quien se lo pregunte es esta de aquí otra maravilla arquitectónica que al parecer es un enclave en Tartosa y tiene muchos muchos secretos ay 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 bueno después de que cuando terminéis de hacer vuestros movidotes ahí darle taca taca tiqui tiqui tucu tucu compramos el ramito yo creo que ya si ah mira me explicas Homero está aquí todo el mundo eh como se nota que Tartosa está de moda eh bueno de paso voy a comprar el ramo nupcial vale míralo aquí está todo el mundo aquí la tenemos a ver le voy a comprar yo soy muy clásico en estas cosas el ramo de rosas rosadas es una cosa súper bonita voy a comprar dos por si acaso uno de rosas azules y otro de rojas súper clásico venga let's go yo creo que la boda la vamos a hacer en la playa es decir que voy a poner uno de los solares que vino con el pack aquí lo que voy a hacer es una despedida de soltera porque porque no así que despedida de soltería porque la cena de compromiso es como como muy muy formal con la familia eh no despedida de soltería nos vamos y vamos a invitar a to cristo que hemos conocido ahora mismo y así ya conocemos a más gente vale entretenimiento y nos vamos a banquete vidas baile brindis y postres bien celebrachón y tamore elegir a ver que horas son las pues a las cuatro no bueno a las tres que sea ya mismo vámonos que nos vamos to cristo a la despedida de solteros hombre no digo encima se está meando bueno pues voy a aprovechar el ayuntadero que para algo está es esta cosa de aquí sabéis que directamente en el ayuntamiento nos ponemos nos podemos casar vale que esto está muy bien pues para las bodas civiles rápidas si no quieres armar toda la parafernalia con tu sim o lo que sea pero vamos que lo mejor es usar el baño en el ayuntadero que esto es maravilloso así que vamos ah que no me da tiempo nos vamos a la despedida soltera vale ya hemos llegado se ponen todos la ropa de festivo muy bien uy Dominic que belleza se han cambiado de ropa en la boda no lo hacían ahora si bueno es un buen detalle Dominic le queda este vestido limón vamos le queda super super bien bueno era postres y banquete macarrones dulces vamos a servir bollitos de leche no esto de cordero vamos a servir un pato asado vamos a servir aquí está la tartaleta de tartosa vamos vamos y le voy a decir a todos que a comer llamar asistentes a actividad a comer vale esta es una despedida de soltero la verdad es que si que eché bastante de menos que por ejemplo se pudiera invitar a bailes osea a bailes no a bailarines en plan pues lo típico chicas y chicos vestidos de policía de bombero o vestidos de yo que se de colegiala por cierto una cosa super típica y que vengan y te hagan unos bailoteos eso pasaba en los sims en los sims en los sims 3 vale servir postre hecho baile hecho bebidas hecho banquete de celebración hecho el brindis no vamos a brindar actividades ceremoniales hora de los brindis me vais a hacer caso por favor beber ahora bebes ven aquí por favor ir aquí llamar asistente ah vale proceder con los brindis era hacer eso vale 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 es que tienes que aprender como hacer las cosas eh venga dominic vamos a brindar por favor está brindando bastante sola hola ah mira no 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 si están están brindando a ver los demás están brindando si brindan 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 ok como estamos en carnaval 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 te quiero música para cagarse ah para centrarse well había leído música para cagarse y yo como ritmos de carnaval vamos a darle cañita venga te imaginas poner música para eso ponlo alto ponlo alto ajustar volumen alto me explicas este esta es la música del trailer de de ritmos del carnaval bueno no de colores de carnaval que con penetración haces una foto aquí en el en el árbol de los enamorados que sale en el trailer mira aquí en grupo vámonos aquí hacenos una foto que bonito no me había fijado que caen como voy a hacer una foto como hojitas que bonito venga veniros aquí que nos vamos a hacer una foto let's go aquí en el árbol del amor el árbol no el árbol de los enamorados pero ponernos al revés que tiene que salir el árbol no tenéis ni idea en el árbol estamos seguros que no tienen nada que hacer no 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 nada nada es simplemente algo precioso de hecho lo puedes encontrar en el modo depuración yo cuando lo vi en el trailer si que pensaba que se podía hacer algo y me hubiera gustado por ejemplo lo típico de poner en en los árboles el nombre y la fecha pues algo así hubiera sido un detalle bonito pero bueno el árbol tiene la forma como si dos como si se estuviesen abrazando lo veis o soy o soy el único que se lo parece grabar el nombre si si bueno mirad que bonito eh la verdad es que pasear por aquí es magicor yo he venido para bañarme sinceramente así que venga en cueros a lo loco bañarse en cueros y tu también bañarse en cueros con con mejor y el caminito de madera hubiera sido bonito como en escapada en la nieve que pueden ir ir caminando pues así ah vale pero bueno ala se han desnudado antes de llegar me han dicho venga lo loco vamonos festival tralará hostia que tienen frío es que bajan las temperaturas bueno tormentón hoy está el día pues como aquí porque aquí lleva lloviendo casi todo el día oye hoy hoy has hecho que buenas amigas con el isapanca que sea super maja bueno esa es tu opinión camil vale cual hacemos mi favorita son las de tres pisos son mis favoritas puedes dejar de cocinar que quieres hacer un sandwich un sandwich de queso de queso de esos chungos me voy a quedarte ole hay hay animaciones nuevas sobre todo a la hora de rellenar con el topping y todo eso que estoy practicando para mi tarta de bodas la pueden cocinar juntos pues si pero este ha decidido hacerse un puñetero sandwich que eso es yo que se mirar mirar esto me encanta es como el 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 relleno no y ahora lo que hace es poner el fondant se llama mira me encanta ahora pone los toppings la decoración y en cero comisima toma hola hola la pedazo de tarrataza mira puedes vender a la pastelería local y dedicarte un poquito también a la repostería esta esto está bien bueno vamos a seleccionar un ornamento aunque a la hora de cortar la tarta tenemos que quitar el ornamento para que la puedan cortar correctamente vale antes salió una opción que era como seleccionar como tarta de boda pero no me sale igual porque debería ya empezar voy a probarlo vale voy a organizar ya el bodorrio cuando hemos dicho el martes martes ni te case ni te embarque no va a ser el lunes today por la tarde va a ser una boda de tarde noche vale añadir evento inicial en la playa fantasía ceremonia anuncial sims de honor no hay oficiante dominic sims de honor al final me dijo que no elvira bueno casandra portador de anillos nadie invitados diligentil elvira homero mila elisa camil y arnesa y tú también son bastantes invitados y aquí vamos a poner pues casi todo ¿vale? bebidas lanzar arroz tarta baile banquete beso lo del té no es prioridad pero bueno vamos a verlo primer baile discursos da o pide un discurso para la pareja recién casada de las personas invitadas tener brindis pompas esto nunca funcionó no sé al altar intercambiar votos a la mierda todo todísimo todo esto código de etiqueta refinado vamos a poner y ya está y vamos a editar el atuendo del bodorrio de nuestra queridísima Michelle sencillita para la boda pero yo creo que bella bella gualgamella este 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 listo listo voy a intentar poner el blanco también para que vengan los invitados en plan rollo ibicenco no va a funcionar porque de momento eso no funciona pero bueno por probar bohemio ibicenco y color blanco vale lugar de la boda todavía no lo vamos a elegir a ver este solar maravilla del señor voy a elegir los que han hecho los game changers de maxis aquí están felicita sulla sabbia precioso vamos a usar este solar quiero poner la alfombra nucial la más larga para que hagan el paseo lo más largo posible para ver bien la animación vale o sea la más larga es esta espérate voy a activar el move objects vale pista de baile brindis por aquí tienen espacio aquí el oficiante y todo vale para que funcione correctísimamente bueno los invitados ya de primera mano podéis ver que no se han cambiado de ropa repito no se han cambiado de ropa bueno vamos a celebrar nuestro bodorrio seguimos he puesto este atuendo a la dominic porque va a ser la oficiante no sabemos si funcionará o no funcionará pero para que tenga para que salga guapa vaya en las fotos quiero probar una cosa primero y es que no sé si sujeto primero el ramo y hago las animaciones funcionará les voy a mandar a todos sentarse vale tomar asiento invitados por favor tomar asiento si no es molestia vamos todos al asiento donde va el novio novio las bebidas no vale me están haciendo caso se están sentando no puedo creer esto no lo puedo ni de creer menos estas dos menos estos tres les vuelvo a mandar sentarse por si acaso no me han hecho caso a la primera porque me han hecho caso a la segunda vale vamos a me están haciendo caso gracias elisa es que tú tienes que joderme hasta aquí por favor siéntate esta es una cerda esta señora es una cerda es la única que no hace caso nunca toma asiento por favor vale están todos absolutamente sentados menos elisa porque elisa es así de tonta mira es que si no me vas a hacer caso te voy a echar echar quiero que salga bien lo voy a intentar la va a echar la va a echar eh la va a echar vete es un nuevo sentimiento lo habéis visto se va se va se va vale 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 mandar ir al altar dos sims os juro que estoy nervioso llegó el momento están todos sentados me están haciendo caso llegó el momento mijos ay está funcionando que bonito no puedo creer intercambiar votos con oficiante y besarse esto es difícil la oficiante dominic dominic te lo puedes creer bueno espérate ir al altar uno y luego otro para cumplir esto porque tienen que ir individualmente ahí está mandar ir al altar paje de boda casandra casandra va se ha levantado y me ha hecho caso que bonito me encanta por lo menos se ha levantado y me ha hecho caso vale ok ahora lo del oficiante intercambiar votos con oficiante nada vale confirmamos que lo del oficiante nada hay eh veis que es un poco como que tienes que estar todo pendiente bueno voy a ver con oficiante venga me arriesgo dominic se ha sentado muy bien pero lo que tienes que hacer es levantarte aquí y oficiar mi boda señora no es tan difícil no he conseguido nunca ni una vez ni con el early access ni ahora lo del oficiante vale así que abortamos lo del oficiante porque ya estamos viendo que no funciona y solamente votos con oficiante tampoco de ninguna manera vosotros habéis conseguido porque yo no no lo he visto ni una vez yo solo voy a la boda por las comidas pues la verdad es que yo también yo también eso sí la boda está buqueada ahí está intercambio de votos invitados reaccionando sentados bastante bien todos sentaditos viendo lo único que no se callan aplausos vamos mira está llorando y descalzos es que me parece tan bonito ahí están intercambiéndose los anillos otro anillito ahí está muy bonito ahí va a la primera a la primera sí señor intercambio de votos vale ahora podemos hacer beso conyugal que esto es muy bonito muy bonito vamos ole sí cabezazo vamos a volver del altar que es una cosa bonita y luego le decimos a los novios bueno a los invitados que nos tiren flores venga con música recién casados sí sí vale ahora actividades hacer que los invitados tiren arroz se levantan se vienen a nosotros aquí es un buen momento para aprovechar y ¿qué es esto? ah vale felicitar por matrimonio y un beso mientras te tiran arroz creo que es bonito beso conyugal otro beso conyugal venga ole ahí yuhu vamos felicidades nos hemos casado ole ole ya podéis levantar todo cristo eh gracias vaya vaya ya eres una persona casada enhorabuena de verdad es el mejor día de mi vida como dicen ahí el hostión que os han dado toma que bonito que bonito hacía ceremoniales hora de los brindis vamos todo el mundo por favor ah todo de golpe dios vale hora del brindis hacer brindis ahora voy a hacer el brindis bueno me están haciendo caso estoy alucinando vamos allá todo el mundo brindis por nosotros vamos allá todos brindando bien 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 wow wow hora del primer baile actividades ceremoniales hora del primer baile y baile bailar primer baile con jen vamos con jen con jen como se llame primer baile vamos allá ahí están ahí están donde he estado de primer baile aquí estamos coquetear bailando besar bailando que bonito están mirando todos que bonito el ramo el ramo ahora hacemos lo del ramo y esto votos votos con conmovedores que motivo no ha habido ni un anillo simbol como no ha habido ni una palabra que no haya sido perfecta momento tarta estará podrida ya 44 minutos los puede dar prisa corta la tarta debería de tener más tiempo para que la para que para que la tarta bueno espera actividades ceremoniales hora bueno si lo de la tarta va a funcionar que están cortando la tarta y los invitados están mirando que bonito han cortado la tarta si señor funcionó que bonito música alto por favor funcionó los invitados están todos comiendo momentazo momentazo los fills escúmela precioso vale la tarta ya se ha puesto todas malas intoxicación alimentaria intoxicación alimentaria el ramo momento ramo sujetar ramo vente aquí a un espacio a un espacio más o menos abierto bailar vale espera espera es que esta es que este musicote es una cosa maravillosa ramo iniciar lanzamiento de ramo vamos vamos gentecilla vale iluminación gracias vamos ay 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 que me pierdo aquí por entra multitud esperar al lanzamiento si pero lo del ramo a medias donde esta el ramo por cierto porque no lo veo vale por lo menos se ponen detras se lo voy a lanzar a casandra casandra que te va venga casanderita vamos vamos hay madre que se me mea encima a casandra he dicho lanza ramo vamos a casandra he dicho ya me da igual lanza teslo lo ha cogido casandra pero el ramo esta invisible pero no pasa nada lo ha cogido casandra ya lo habéis visto lo ha cogido casandra lo que pasa que vive un bug y el este no se ha visto voy a mandar a la novia al baño que se esta haciendo pipi la pobre y se lo voy a dar a arnesa toma arnesa un te pa ti y el juego lo reconoce como que si pues vale bien 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 vale actividades ceremoniales lo de las pompas lo de las pompas donde esta que hagan pompas invitados a hacer pompas que sentido tiene lo de hacer pompas pregunto podéis hacer pompas mira 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 esta haciendo pompas to cristo ole pompas pompas podemos dar la boda por finalizada ha sobrado un montón de comida y como buen agarrapador que soy me voy a llevar la comida a casa es que si soy ahora si mijos os lo digo como os lo dije ayer y os dije de otros días todavía hay muchas cosas que pulir muchas cositas por ejemplo cosas que tienen que mejorar que sea todo un poco más fluido lo del oficiante que vayan vestidos de la etiqueta que tú les pongas me hubiera gustado que aparecieran todos vestidos bohemios y de blanco y vicenco eso está muy bien pensado pero no está bien ejecutado otro detalle ir a por un bebé otro detalle que quiero que mejoren el tema de las tartas que se ponen malas enseguida enseguida que duren un poquito más el tiempo así te da tiempo a celebrar la boda luego corta la tarta y que no se ponga malo eso y sobre todo lo del oficiante porque no lo he podido ver todavía ni ahora después del lanzamiento ni durante el early access o sea que debería de estar en el arco cuando lleguen o simplemente mandar tú desde el arco oficiante es que el oficiante espera a los novios o algo así ¿sabes? le falta yo quiero implementar estilos de vestir en las bodas también buen dato buen dato a ver decirme cosas que me interesa tomar el sol no aplicarse protección solar eh importantísimo aplicarse protección solar o sea que maravilla poder tomar el sol aquí estás seguro que no te va a ver nadie del barrio porque encima está tu casa con vistas al mar tomando el sol como dios trajo al mundo o sea esto es un lujo dicen que el ayuntamiento no te puedes casar que tiene bug no lo he probado no lo he probado pero si queréis lo probamos ahora mismo ir a gestionar guardar y gestionar lo voy a probar con la otra familia que está que está viviendo aquí que está prometida a ver me habéis dicho que lo del ayuntamiento está bug les voy a mandar a hacer pis casarse es que tienen que ir al trabajo y están faltando casarse no furula el ayuntadero churururu y bueno con esto y un bizcocho nos despedimos de la familia reyes de jim y de michelle que está embarazadísima ha sido maravilloso gracias por ver este directo resubido a la gente de youtube ahí están mis mijos saludando en directísimo y en rigurosísimo directo un besote muy grande habéis llegado tarde hola youtube hola youtube habéis llegado tarde al saludo bueno venga esto esto lo meto como postdata en el videito vale jajaja saludos y y